Hoy estamos acá en la ciudad de Cali, en el Hotel Dan Carton, asistiendo a este importante evento que realiza la ONU, invitando también con la gobernación al municipio de Versalles, que se llama Ellos para Ellas, donde nosotros hacemos un llamado muy especial para que los hombres siempre estén atentos a defender los derechos de las mujeres y la igualdad que ellas tienen con nosotros los hombres. De manera muy importante, nosotros en Versalles realizamos la campaña para que nuestros habitantes siempre tengan presente el respeto, el cariño, el amor, la fraternidad, la igualdad, para con nuestras queridas mujeres de nuestro municipio. Hoy pues aquí hemos participado a este importante evento, en el cual también cuenta con la presencia de los alcaldes de Valle del Cauca, de la señora gobernadora y de personas muy importantes que nos han hecho referencia a los valores, principios y ante todo a la igualdad de género. Hoy pues agradecemos en nombre del municipio de Versalles esta importante invitación que nos ha hecho la ONU. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!